No sabe nada, no sabe nada, no sabe nada, porque no sabe nada. ¿Por qué te vas de mí si yo también de ti estoy enamorado? ¿Qué sabe también de por qué te di dónde lo ha recado? ¿Por qué al decir mi verdad yo ya no puedo estar ni un día más ya solo? Si tú no has empezado tal vez me va a matar, te llevas de todo Seguir el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida Intentaré esta vez la forma de vivir Sin tu cariño He vivido de una vez que me haces falta Tú como la madre y yo Regresa por favor a calmar el dolor, devuélveme el calor, devuélveme la vida Regresa por favor a calmar el dolor que dejó tu partida